Aún adolorido del hombro derecho, Severo Mesa pudo entrenar al parejo del equipo. En conferencia de prensa, el defensivo señaló que la decisión de que juegue o no juegue estará en Carlos Barra. Todavía hay molestia, a lo mejor no ha sido el tiempo de recuperación el que quisiera, pero pues bien, he entrenado y espero poder estar por mañana. Las ganas y la intención de jugar están, todo también queda ahora en el profe que crea que es lo mejor para el equipo. Puede haber a lo mejor una posibilidad de operar, pero al final de cuentas todo el trabajo del equipo, de varios compañeros que ahorita también tienen algunas molestias, había sido para esto, para estar en la liguilla. Y ahora que estamos, creo que todos queremos jugar, todos queremos la posibilidad de buscar el título, porque la posibilidad está ahí. Entonces creo que es hora de intentarlo y de dejarlo todo en la cancha por el equipo. Para el inicio de la liguilla, Monterrey no podrá contar con Dorlan Pavón, jugador quien fue suspendido por la comisión disciplinaria en las últimas jornadas. Con imágenes de Omar Córdoba, informó Alejandro Martínez, en línea con Mediotiempo.com.